Música Buenas noches amigos de locuras entre nosotros Esta vez nos encontramos con, pues ya lo conocen ustedes Straker y Black Demo que esta noche hicieron sentir Sus rudezas en contra de pues Una tercera de técnicos como La verdad hace 15 días Quisó ver su suerte Black Demo Straker, no se diga, hicieron un pareja también Y ofretándose también la síndrome Estrella 2000 También los complementó este Zebra y Onio, que la verdad esta tercera Luce muy interesante ¿Cómo se sintieron? Bueno, antes que nada Muy buenas noches a todas las personas de la luna Nosotros somos gente Sería gente que Aparte de todos nosotros somos Luchadores Ahora, a toda la gente que les viene Les agradecemos Pero nosotros es la tercera que viene No hay técnico que se nos ponga en frente porque vamos a arrasar con ellos El Black Demo lo vimos buscando continuamente a Conin, este joven que pues ha venido empujando fuerte, va a cumplir un año de su modelo Usted pues le ha demostrado que hay luneza que hay que lidiar Y que pues hay Black Demo también para demostrarle conmigo Sí, lo que pasa es que es gente nueva Tiene sobresalión Pero nosotros somos Gente Gente Experimentada Claro Como dicen Y nosotros venimos con todo este 2019 y venimos a arrasar con todos los técnicos El arena Toluca lo conocimos como Imperio Rojo Y un pique muy marcado en contra de síndrome Ahora se podría tomar también esta legalidad Porque no se podría tomar esto No sé, es un plato que ya tengo porque está en el México O la máscara Pero yo pienso que no O sea, esta persona a lo mejor no se siente capaz Pero como un guste, estamos a la hora Estreje también traerle sillas de un tiempo para acá y otra de rodilla Y tú nos viste también demostrándole que pues hay con qué Claro, claro La experiencia habla, no por nosotros Yo ya en son de broma O en son de seriedad Siempre le he dicho que me deja la mano hinchada De tanto golpe que le doy Pero no entiende y tiene agallas el muchacho Eso se lo reconocemos Quizá habla Tremont y yo Tiene agallas y tiene con qué Pero pues obviamente le falta Le falta para enfrentar a grandes estrellas De esos tiempos de la reina Toluca Pero ok, le damos oportunidad, ¿no? Sí Hemos dado oportunidad a la gente joven Creo que nosotros en su momento también fuimos jóvenes Y buscamos esos lugares Quisimos sobresalir Quisimos enfrentarnos a las grandes estrellas de la reina Toluca Y lo logramos Y ahora le toca a la oportunidad a estos muchachos El chico, mira Va dando vuelta Y ok, ok, le hemos dado Le hemos dado la oportunidad a estos jóvenes Para que se pongan a entregar Y que aquí estamos a la orden Aquí estamos a la orden ¿No es Trujillo? Claro, claro Aquí estamos Y como lo dije la vez pasada Con Brad Debo Y es una buena pareja En el Sera Junior Estamos reforzando Y será el inicio de una nueva tercia Y que se cuide la gente De un pen Porque habrá sorpresas Con esta nueva tercia Pues muchas gracias Y nos vemos Para la próxima función Por ahí podemos ver Una dinámica súper linda También suena muy interesante Vamos a ver Es lo que quieren demostrar Usted Se encuentra De esta gran tercia Que se acaba de confirmar Que se conforma Sí, claro Claro, estamos confirmando Que vamos a formar Una tercia Vamos a idear Un buen hombre Pero nos van a ver Trabajando aquí En el gimnasio Bien, bueno Gracias Hoy podemos llegar Aquí Vamos a Monterrey Vamos a Guadalajara A Michoacán Vamos a Michoacán Vamos a estar A un gran tercio Y este Empezamos Pero la verdad Nosotros tenemos Nuevas sorpresas En este 2019 Pues muchas gracias Y nos vemos Pues en la próxima Igual Un saludo a todos los amigos De la educación De nosotros Gracias A toda la afición Gracias Gracias